Escúchame, todo lo que tienes que hacer es tenerte al plan. Sí, no te voy a enseñar a enseñarte cómo robar. No, no me entienden con estas cosas. Pero si no te ve el piso, no te voy a enseñar nada. ¿Cómo te lo es? Muy bien, nos arrecemos ricos. Nuestro vecino tiene una gran fortuna. Sí, no, no, no. Ay, yo voy a enseñar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!